Pasaba Jesús por San María Llegando a las puertas de Sicar Sintió la fatiga del camino Sentó junto a un pozo a descansar Llegó una mujer a sacar agua Pasija o hacía bebida igual La hora rondaba el mediodía La sed acudiada el paladar Dame el bebé Dame el bebé Como tú siendo judío Me suplicas por el agua Si supieras quién te habla Tú le habrías pedido a él Dame el bebé Dame el bebé Dame el bebé Todo el que beba de este agua Volverá a tenerse Más quien se sabe De mi fuente No, no Volverá a tocar el bebé Dame el bebé Dame el bebé Dame el bebé Dame el bebé Dame, dame, dame de bebé Dame, dame de bebé Dame, dame de bebé Dame, dame de bebé